Alguien puede gritar Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo dan sol, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, cantar, 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 cantar Quiero saltar, cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Gritar Grande y fuerte es nuestro amor De ti fuertes nuestro Dios De ti fuertes nuestro Dios De ti fuertes nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande, fuerte en nuestro Dios Grande, fuerte en nuestro Dios Grande y fuerte es 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 nuestro Dios ¿Dónde están los agradecidos? Me has perdonado, me rescataste Me diste vida, me levantaste Con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tú lo pintaste Me eriste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi lamento, tú lo pintaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré He agradecido tanto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 todos arriba Oh, 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 oh Alguien puede saltar ¡Abrido! 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 ¡Abr Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el peor, danzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el peor, danzaré con libertad Hoy canto, danza santo para Cristo, somos la generación que alegra su corazón Canto, danza santo para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, echo fuera el peor, danzaré con libertad Por eso canto, danza santo para Cristo, somos la generación que alegra su corazón Canto, danza santo para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos No más condenación, echo fuera el peor, danza santo para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos No más condenación, echo fuera el peor, danza santo para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos Aleluya Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu Sino con su santo espíritu No es con ejército No es con ejército Diga el débil Diga el débil Diga el débil Es con ejército Diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré con su Espíritu Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu 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 Yo venceré, yo venceré con su Espíritu 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 Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el triste, alegre soy Por la sangre de Jesús Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Diga el triste, alegre soy Por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré Con su espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré Con su espíritu ¡Suscríbete al canal!